He a ti los antiguos estilos del Kung Fu, el mono, la grulla, la mantis, la víbora, el tigre, el panda. No se lo digas al mono. De los creadores de Shrek y Madagascar. Venga, panda, demuestra lo que sabes. Vale, sí, pero acabo de comer, estoy en plena digestión y mi Kung Fu no va a ser tan bueno como dentro de un rato. Kung Fu Panda de DreamWorks.